corta, ¿eh? Vamos a poner esa energía, esa es la energía que estamos moviendo. Y, bueno, si estamos listos, ¿eh? Si ya están todos listos, pues vamos a empezar esta meditación, ¿eh? Vamos a iniciar. Te pido. Te voy a pedir en estos momentos que ahí donde estás pongas tu espalda derecha, puedes de preferencia descálzate, haz conexión con la Madre Tierra y pon tus palmas de las manos sobre los muslos hacia arriba. Cerramos nuestros ojos. Inhalamos profunda y suavemente. Toma tres respiraciones profundas. Inhala. Exhala. De nuevo inhalamos. 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 Con cada inhalación, toma conciencia de esa energía, de ese prana que ingresa en cada una de tus células, que se reparte en todo tu cuerpo, en todo tu ser. Y con la siguiente inhalación, lleva tu conciencia a la base de tu columna, a ese primer chakra, en la base de tu columna. Respirando suave y profundamente, mantén siempre conciencia de tu respiración. Y desde la base de tu columna, vas a enviar ahora un rayo que traspasa la silla donde estás, traspasa el suelo, va traspasando cada una de las capas de la Madre Tierra. Llegando a miles de kilómetros al corazón de la Madre Tierra y anclándose, literalmente como si fuera un ancla o la cola de un gato, como lo quieras visualizar está bien. Siente el jalón que recibes en tu primer chakra, en la base de tu columna, al anclarte al corazón de la Madre Tierra y como te recibe Madre Tierra con sus brazos abiertos. Vamos a pedir ahora al corazón de la Madre Tierra un rayo de color violeta que empiece a subir por cada una de las capas en espiral, como si fuera un torno, sube, y sube y sube por cada una de las capas de la Madre Tierra. Y en ese subir y subir, ingresa por la planta de tus pies, ahí se encuentran los chakras de las plantas de tus pies. Ingresa ese color violeta, limpiando y depurando, tendones, tu sistema circulatorio, huesos, músculos, sube por tus piernas, tus rodillas. Esta energía violeta va limpiando, purificando absolutamente todo a su paso. Siente como arrastra todo lo que va encontrando, limpiando, depurando, y sube hasta embonar en tu primer chakra, donde se junta con esta energía y este cordón que baja al corazón de la Madre Tierra. Y deja ir ahora todo lo tóxico que subió por tus piernas, déjalo ir y entrégaselo a Baile, mientras ella te regresa una energía renovada, una energía violeta, que limpia y depura a través de tus piernas. Lleva tu atención ahora al centro de tu cabeza y desde ahí vamos a pedir al sol central de la galaxia que nos envíe un rayo de luz dorada en estos momentos que va bajando por cada uno de tus chakras, ingresando por la parte superior de tu cabeza y fusionándose. Va bajando por la parte superior de tu cabeza hasta que se fusiona con el primer chakra y estas dos energías que se juntan, esta dorada y esta violeta, por la parte frontal de tu cuerpo, sale en dos columnas por la parte superior de tu cabeza, por el chakra estrella del alma a 24 centímetros por encima de tu cabeza, cubriéndote en un gran toroide de luz violeta y dorada. Esta energía violeta y dorada cae por tus brazos, sale por tus manos, hasta caer absolutamente por tus piernas y por debajo de tus pies. Observa como quedas bañada en una energía de luz violeta y dorada, es una hermosa energía que te cubre ahora y que limpia adentro, a través y alrededor de ti. Empieza a bañar y a limpiar todos tus cuerpos, absolutamente todo. Empieza a bañar y dorada, está siendo limpiado y depurado. Inhala esta energía violeta. En la orilla de tu aura, vas a visualizar una gran obera de color violeta y vamos a pedir la asistencia de los maestros. De amado Arcángel Zafquiel, del rayo violeta, de amado San Germán, amado Miguel, que proteja este espacio. Y puedes invitar a cualquier ángel o arcángel que tú estés lista para recibir en estos momentos. Absolutamente, todo lo que estés lista para recibir en estos momentos y para trabajar en el nombre del yo soy. En el nombre del yo soy. Y ahora, en ese silencio, repite conmigo, en nombre de mi amada presencia de Dios yo soy en mí. Yo te bendigo, en nombre de mi amado ser crístico dentro de mi corazón, y en nombre del amado Maestro, Jesucrán Manuel. Y buscamos y pedimos a toda entidad que preste los servicios a la llama violeta transmutadora. Vengan, 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 enciendan, enciendan, enciendan un poderoso rayo de llama violeta. Que llegue a cada célula, a cada átomo, a cada electrón, de todos mis vehículos inferiores y de todos mis vehículos superiores. Y de mis seres queridos, de todos mis hermanos humanos, de todo ser en evolución, del mundo elemental, el mundo animal, a todo ser encarnado y desencarnado. Todo el planeta Tierra transmutando la causa, el efecto, el registro y memoria de toda negatividad. Y disuelvan toda creación imperfecta, pasada o presente, de todo o de cualquier ser que a nosotros se acerque. Desde el comienzo de los tiempos hasta que sea necesario. Amado Maestro Sanger Mayn, concédeme el don de saber ejercer tu poderosa llama violeta para transmitar en estos momentos todo sentimiento negativo. Todo sentimiento discordante que existe en mí. Entrégalo, cualquier miedo, temor, odio, celos, envidia, ira, impaciencia. Entrégaselo. Para que los convierta en pureza y perfección divinas. Yo estoy en mi pilar de llama violeta, libre de toda creación humana ahora y eternamente sostenida. Yo soy el perdón actuando ahora. Y expeliendo todo temor y toda duda de los hombres para siempre y por siempre y liberando con alas de victoria cósmica. Yo soy el que invoca con pleno poder el perdón a toda hora, a toda vida y en todo lugar. Yo inundo con la gracia del perdón que yo soy. Yo soy la bella presencia de Dios que ya es en mí. Este es mi mantra. Yo soy el que soy. Yo soy un río sin ti que llama violeta en la bella presencia de yo soy. Yo soy la llama violeta que actúa aquí y ahora. Yo soy un ser de fuego violeta. Yo soy la pureza que la fuente desea. Yo soy mi familia y mi familia y yo somos uno con el fuego violeta. Mi familia es la pureza que Dios desea. Mi hogar es un hogar de fuego violeta. Mi hogar es la pureza que la fuente desea. Mi hogar es la pureza que la fuente desea. En la ciudad donde estás dice su nombre. Fuerte y alto. Es una ciudad de fuego violeta. La ciudad es la pureza que Dios desea. Ahora nos vamos a recibir al país. En el que estás. Es un estado de fuego violeta. Es la pureza que la fuente desea. Ahora te vas a referir al continente. Es un continente de fuego violeta. Es la pureza que Dios desea. Y ahora vamos a llevar esta invocación a la tierra. Al planeta tierra. La tierra es el planeta de fuego violeta. La tierra tiene toda la pureza que Dios desea. Fuego violeta envuélvenos. Fuego violeta envuélvenos. Fuego violeta envuélvenos. Fuego violeta guárdanos. Fuego violeta guárdanos. Fuego violeta libéranos. Fuego violeta libéranos. Fuego violeta libéranos. Yo soy, yo soy, yo soy. el que está rodeado por un pilar de llama violeta respira profundamente y llénate de salud violeta adentro a través y alrededor de ti integrando el patrón perfecto divino y bello yo soy, yo soy, yo soy con la siguiente inhalación y respirando profundamente visualiza en esa gran pantalla que puedes ver delante de ti esa nueva humanidad esos nuevos hombres y mujeres felices, contentos, alegres los nuevos niños saltando, jugando, deleitándose viviendo en armonía, en alegría tienen de todo sobre todo amor valores, principios visualiza esta energía llegando a cada ser vivo en el planeta a cada uno llegándoles amorosamente a todos visualiza los y envuélvelos de llama violeta y cayéndoles todas estas chispas doradas desciende sobre nosotros esta llama violeta y resplandece a través de nosotros observa la nueva tierra la nueva tierra que quieres crear basada en la verdad en la honestidad en la integridad en la abundancia y prosperidad en el bienestar de todos los habitantes en el amor en la alegría en la dicha en la creatividad en la creatividad estamos co-creando esta nueva línea de tiempo donde hay prosperidad infinitas para todos donde hay bienestar para todos donde hay firmeza hay determinación hay alegría hay armonía visualiza bañándose a toda la humanidad con esta gran llama violeta estamos co-creando esta nueva tierra de quinta dimensión estamos co-creando esta nueva línea de tiempo desde el poder de yo soy el que soy yo soy la que soy yo soy la encarnación de la pureza divina yo soy amor, paz y luz divina yo soy la esencia eterna manifestando esto que acabo de co-crear ahora en el nombre de yo soy el que yo soy yo soy el que yo soy poco a poco ve tomando conciencia de tu respiración de todo tu cuerpo y vamos a ir regresando a este momento a la aquí y a la ahora vamos a ir regresando cuando estés lista mueve poco a poco tu cuerpo agradece a toda la jerarquía cósmica que se presentó gracias, gracias, gracias de poco a poco vamos regresando gracias, gracias